Oye Andrés Orozco y José Aparicio, mi hermanito Emilio Núñez Ay de tanto esperarte, yo creo que estoy pasado de traga Un solo amaga, amaga y nada, que quizás mañana o pasado tal vez Voy a darle un consejito reina, que es para que te lo aprendas Que eso fue en aquellos tiempos, que la gente era muy seria Y ahora si tú me gustas hoy, nos vamos hasta de vuelta y media Y de amanecida, tú y yo nos vamos, porque así es la vida del enamorado Eso fue en aquellos tiempos, que uno no sabía que hacer Ahora si te invito a un baile, enseguida huepaje Y de amanecida, tú y yo nos vamos, porque así es la vida del enamorado Y así viven Piche Carrillo, Luchito el de Zayda y el gran negro Saavedra Lluica Serrano, Leandro Sampaio y Yongo Luque Yongo, Yongo Oye Jopiwi Y Diznaldo Perpiñán, buen gastroenterólogo Y el manganito Jorge Puerta Y yo a mi Salazar ¡Señor Betejé! ¡Oy, oy, oy! Poñito quité, pollo quintero Viste que ya cogiste la caña porque ayer te lo dije De que estas relaciones no sirven con tanto compliquitreple pa' qué Por eso siempre te digo reina, que este es el siglo XXI Si uno sale con una hembra, lo demás depende de uno Porque si tú me aceptas hoy, nos vamos hasta de vuelta y media Y de amanecida, tú y yo nos vamos Porque así es la vida del enamorado Eso fue en aquellos tiempos que uno no sabía qué hacer Ahora sí te invito a un baile, enseguida huepajé Y de amanecida, tú y yo nos vamos Porque así es la vida del enamorado Y así viven Reiner Palmesano, Jaime Peña y Jaime Duque ¡Palante! Eso fue en aquellos tiempos que uno no sabía qué hacer Ahora sí te invito a un baile, enseguida huepajé Y de amanecida, tú y yo nos vamos Porque así es la vida del enamorado Los doctores Don Pedaza y José Alfredo Restrepo, mi cardiólogo en especial ¡Palante, commenta! ¡Me continúa! ¡Me lo pido, lo pido, lo pido, lo pido, lo pido! ¡Me cuwise! Gracias por ver el video.